Es un agradable parque por el que pasear durante el día, pero cuando llega la noche las parejas más fogosas se acercan para satisfacer sus pasiones. Para los más aventureros hay una página web que simplifica las cosas. Mispicaderos.net incluye más de 9.000 rincones repartidos por toda España. En nuestra comunidad hay para todos los gustos, playas, parques, baños públicos, monumentos. En Galicia hay registrados 880 sitios diferentes, cada uno con su comentario. Se ve toda Coruña, lugar oscuro y con algún que otro mirón. Recomendado por la noche, solo a la vista de posibles yonkis. Algo complicado de encontrar, pero buen sitio. Pero la dificultad para encontrar el sitio tiene solución, porque la propia página te permite llegar hasta el lugar con GPS. En Acoruña figuran 365 espacios donde las parejas pueden gozar de su intimidad. El Parque de Benz, la Playa de Lorzán o la Torre de Hércules son algunos de ellos. Para las dificultades de algunos de estos sitios hay recomendaciones. Llevarse una toalla o estos colchones de camping y será perfecto. El Mirador de Teis y el Parque de Castrelos son algunos de los lugares más demandados en Vigo. Así hasta más de 260 espacios repartidos por toda la provincia pontevedresa. Todos ellos con su capacidad máxima y el nivel de intimidad. No le falta detalle. Los centros comerciales no se libran en esta guía del sexo. Los baños públicos de Astermas en Lugo figuran como uno de los lugares elegidos por las parejas. Eso sí, mejor esquivar las cámaras. Con entrar separados para que no lo capten las cámaras llega. Ni la muralla de Lugo se salva, aunque sea para los menos pudorosos. El aparcamiento del ancho carro es otro clásico. En la capital gallega también hay rincones para el amor. El Campo Sur o los baños del cine en el área central son algunos de los sitios mencionados. El Parque de Bonaval también figura tanto de día como de noche. De noche lo cierran, pero no es difícil colarse y hay más intimidad. En esta web cada cual puede dejar su comentario y añadir un lugar nuevo. El autor de la idea asegura que quería hacer algo útil para la humanidad y que como no se le ocurrió nada decidió hacer este portal. Para algunos seguro que es lo más útil que podía haber hecho.